En desarrollo de planes preventivos y de control en la costa pacífica nariñense, se continúa trabajando para garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Subestación de Policía en Llorente, lograron la captura por orden judicial de un hombre de 44 años de edad, cuando se encontraba realizando patrullaje, registro y control en el sector conocido como La Cancha. Al verificarle los antecedentes, le figuraba una orden vigente de captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Esta persona fue capturada y dejado a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberá responder por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, contemplado en el artículo 208 del Código Penal. El Distrito Especial de Policía de Tumaco, a través de la estrategia Ojos en Todas Partes, invita a la ciudadanía a informar de manera oportuna cualquier acto que vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las líneas de emergencia 123 y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.